como dice nuestro amigo recadista Miquel Bérez Artúa, youtuber por excelencia y buen amigo mío aquí estamos con una BMW R100RS, si habéis hecho seguimiento desde nuestro canal, es decir redes sociales Hugo López Urt o CafeRacer Spirit, la habréis visto recientemente, pues hemos estado comentando acerca de ella, son unidades excepcional, la hemos sacado a la venta y estoy en la ITV pues la acabamos de pasar exitosamente, fijaos el kilometraje que es real, muchos vais a sospechar no he estado a vuelta al marcador, etcétera, pero bueno vamos a ir mirando la moto por partes y así vamos entrando en canción, insisto, kilometraje real 10.114 kilómetros, esta es la tercera ITV que pasa en sus 41 años, es modelo del 81, 2022, pues más de 40 años que suman para esta motito bueno, motaza, porque es de mil, voy a empezar con el deterioro, no sé qué narices apoyaban aquí que quedó desgastado, el del conductor está increíble, el trasero parece que iban con una mochila con algún equipaje, no sé, no sé, fatal, una pena, y ahora ya lo demás que luzca el cadenado, impecable, guardabarros nuevo, esta zona que suele recibir todo piedritas, fijaos cómo está la pintura es que es original, una auténtica maravilla, aquí de hecho se puede observar un puntito, un marcaje en verde que estos marcajes eran de fábrica, recién se testeaba, recién se instalaba para validar la instalación correcta se fijaba en color verde y rojo, más tarde nos fijaremos en los amortiguadores traseros luego ya, colectores sin golpes, sin roces, sin daños, sin óxidos las defensas, aquí a la luz del día le veo mínimo óxido que podría solucionar rápidamente con el triple cero, lana de acero lo que sí está un poco ajado, por no decir roto, en mal estado serían estos protectores, al final es recambio de 40 años y como bien sabemos el plástico pierde sus propiedades, así que rajado, rajado y bueno, todo tiene solución, existe recambio y bastante accesible matrícula, faltaría una S para ser de San Sebastián, esta es de Santander y efectivamente la moto se vende para Santander matrícula del año 81, si no recuerdo mal la documentación la tengo a mano y lo miraré vengo con el casco Bell Bullet, la mochila, la documentación y antes de que me olvide os voy a enseñar lo de las tres ITV la primera ITV que se pasó en el 98 la siguiente, 2018, cuando la compramos y fijaos el kilometraje que tenía entonces 9046 y ahora la pasamos aquí con, no sé si lo indica en algún lado no, esta vez no indica kilometraje me parece interesante que se refleje en la propia carpeta, iba a decir en el propio documento, el kilometraje pues por supuesto el año, la matrícula ya que aquí hay mucha información, por ejemplo informe pues no me importa, por decirlo rápidamente pero leer el kilometraje así detallado, sí luego ya por este lado sobre el suelo matrícula de Santander, tal de igual voy a hacer enfoque parcial para que nadie coja captura y haga cosas malintencionadas con la documentación pero bueno, R100RS del 80, inspección pues bueno aquí vemos las medidas de los neumáticos 3.25, 4.0 así que bueno ITV pasada las motos la pasan cada dos años ahí estaría volvemos a la moto vamos a los amortiguadores cosa que comentaba algo polvorientos pero en perfecto funcionamiento el marcaje rojo es que está comprobado y abajo el marcaje verde que también estaba comprobado esto hablamos hace 40 años que está esto así que ya le he avisado al propietario que no se le ocurra lavarlo es decir o que piense que está sucio porque esto significa que está nuevo luego las tapas laterales en un color satinado original a esta altura pues vamos revisando la moto tapizado muy bueno salvo esta parte trasera aquí un deterioro aquí alguna marquita esto puliéndolo mejoraría mucho la verdad que no la hemos tocado lo que es una limpieza sí pero nada más la batería de gel sí que es nueva 130 euros pvp que costó y de cortesía grifo de gasolina tal la bocina por aquí todos estos anclajes sin partirse muy bien ordenaditos chasis con la placa en su sitio incluso la pegatina pegatina también para el depósito de gasolina los anagramas están amarillentos que esto bueno dirá alguno que feo cambiarlo bueno son anagramas con 40 años envejecidos al sol esto es pátina es desgaste el tapón de gasolina es el original las piñas están en muy buen estado esto es por el tiempo más que nada el reloj en pleno funcionamiento seguimos con estas pegatinas por aquí y la verdad que es una unidad envidiable y pones una como esta o esta misma frente a otras que tenemos en el taller con 130.000 kilómetros y se ve un salto de calidad increíble conserva esta también que esta sí que falla en todas duro glass este mismo vidrio viene bueno vidrio he dicho vidrio esto es plástico sí esto es no sé no sé es plástico me parece en los coches BMW también con esta marca duro glass por este lado veremos las llantas 3.2519 los neumáticos tal cual indicaban estos son los índices de velocidad y carga los modelos instalados son unos Michelin Road Classic así que bastante bien esto sí que requería cambio ya que eran neumáticos con cierta vejez unos neumáticos tienen una vida útil más o menos de 4 o 5 años si tienen 6 y están en buen estado y se han mantenido bien pues bueno se estira el uso en ITV siempre van a mirar primero el dibujo pero si resaltan por resecos os echarían para atrás así que aquí nos hemos presentado con neumáticos nuevos esta zona polvorienta ya veis que estoy aquí limpiando con el dedo sobre la marcha esto es porquería del taller pero bueno lo importante es como se ve la moto la tija nueva new cableado todo súper bien ordenado lo que digo esta es una unidad de colección total retrovisores estas motos son las típicas con su volumen tiene cilindrazos el carenao bueno va al ras de los cilindros pero es muy habitual que se encuentren con roces por aquí esto muchos propietarios o gente que haya modificado que haya modificado BMW R100 o distintos modelos R a Cafe Racer seguramente haya visto que estos carenados estaban para tirar la mayoría los asientos también se suelen retirar ya que cuando se modifica una moto digamos que este es un asiento para dos plazas muy generoso que en este mismo espacio ya entrarían dos personas bien que esto coincide con el centro de la rueda que es como nuestro punto de referencia para hacer las modificaciones y esta moto no es que se haya salvado de modificarla no hemos querido modificarla obviamente aquí también se repiten los marcajes 1, 2 neumático recién instalado conserva aquí los soportes de las maletas que las tenemos en el taller Krauser la cola de escape original fijaos como se ven las referencias y eso insisto que se podría detallar me refiero a estos puntitos que tienen no voy a tocar el escape porque está caliente pero se hirían perfectamente Santander J intermitente se me cae el móvil intermitente piloto freno intermitente sin raja sin holguras estos mini puntos de óxido insisto todo lo que veáis cromado se va el mismo logo trasero estaría con el tono avejentado el modelo RGNRS una maravilla de moto esta si no recuerdo mal a ver voy a decir 60 caballos tiene este modelo sé que había algunas R100 con 70 pero creo que esta no era luego ya también otro detalle esta es la que tiene los frenos de la marca AT y la siguiente generación ya pasó a los frenos de la marca Brembo me comentaba el propietario siguiente el comprador de la moto que el que el primer propietario de esta moto es decir en Santander que debía ser un mandamás como que había contadas unidades claro Santander no es como Madrid-Barcelona cuántas matrículas Santander pregunta a los coleccionistas que tienen más de 10 motos por decir algo cuántas tenéis matrículas Santander me arriesgaría a decir que cero lo habitual siempre son Madrid-Barcelona Málaga Córdoba Valencia pues bueno por el sur hubo mucha moto capital Barcelona tal también quiero decir capital Madrid-Barcelona también y ya lo he dicho ver matrículas de Santander se hacen un poco raras es como Ciudad Real o Cáceres no se acostumbran a ver tanto poco más que añadir la verdad que está en un estado impoluto esto pues lo mismo es pintura que se ha saltado en cierto modo por el por el tiempo no tanto por el uso aquí se podría hacer un detallado lo que es limpieza por supuesto a ver una moto está compuesta por infinidad de piezas y si nos ponemos a limpiar cada una pues nos da una eternidad lo que hay que hacer aquí es un repaso si uno se aburre el fin de semana la limpia que siempre hay que mirar de mantener bien los vehículos para su mejor funcionamiento y vejez aquí tenemos la toma para cargar la moto con el mantenedor de batería esta tapa también igualmente muy buena vamos a levantar esto que hay un detalle que os quiero decir a ver si puedo me voy a ayudar con la otra mano ahí está Denfield pegatina original y fijaros el asiento new igualmente por aquí pegatina y pegatina en buen estado todo original con el sello BMW no hay pega y ojo a esto el depósito yo creo que se ha repintado porque con doble fileteado no había no ahí que estoy me está costando bastante arreglarme se ve una referencia del color que esto demuestra que la unidad que el depósito no se ha repintado jamás sino al repintarse es lo primero que se va a la pegatina los carroceros quitarían la pegatina para hacer un correcto trabajo de pintura luego ya esto es el chasis aprovechando el chasis fijaos lo que tenemos aquí el candado de la época Trello lo voy a sacar del todo para que lo veáis es largo ahí está aquí lo tengo voy a andarme con cuidado que no quiero marcar la moto en ningún aspecto el grifo de gasolina me he fijado que lo he puesto en reserva a ver si con la mano derecha me voy a arreglar mejor ahora ahí está más vale maña que fuerza aunque muchas veces aplicamos fuerza además esto ahora también me apaño para cogerlo que es como una cajita donde guardar pues por ejemplo el aditivo algún kit de limpieza lo guardo cerrar aquí queda fijo posiciones horizontales off para arriba sería reserva y para abajo on en ambos lados que funciona solo con uno correcto que se ha hecho con dos grifos por algún motivo verdad bueno como norma general para parar una moto si vais a la gasolinera se puede dejar en reserva perfectamente o en on mejor dicho ya que vais a llenar el tanque el depósito de gasolina si vais a estacionar o parar la moto es mejor dar a off ya que si no pasaría gasolina y podría pues desbordar los carburadores ahogarse la moto en definitiva lo que voy a hacer ahora es reserva ya que no tiene mucha gasolina aquí lo que vamos a hacer por cierto que no he comentado acerca del depósito de la parte interna es tratamiento interno entonces nos hemos presentado aquí en ITV con la ITV pasada tratamiento de gasolina el tratamiento se aplica se seca y queda fijo por decirlo así en plazo de una semana por decirlo rápidamente y en este mismo plazo de una semana aprovechamos el tiempo para que la documentación que la entregara en gestoría se complete con el cambio de nombre con el cambio de titularidad 13 minutos largos de vídeo 14 chapas estoy hecho contacto hay varias posiciones la primera no haría nada y la siguiente ya ilumina los testigos el reloj con el voltaje que lo muestra la obra tal aquí tenemos el tirador del aire ocho que es ahogador que por cierto ya veis que la pieza está pues nueva a ver si la enfoca pues eso nuevo así estaría activado confío que no lo requiera y vamos al ruedo y la moto arranca como un reloj ningún humo raro ponemos las luces como os decía esto lo veis por la calle ahora además que hace un día así con un atardecer muy muy bonito y se os va la mirada ya puede pasar una r1 de última generación por decir algo o una kawasaki gpz tal me salimos de los clásicos aun pensando en motos modernas y que la que vais a mirar es esta por el sonido por el por la preciosidad que es en definitiva un par de acelerones todo para la mochila y vuelvo para la itv que ya son las 6 y pico pues nada espero que os haya gustado y por supuesto si compartís el vídeo con vuestras amistades familiares o quien sea os estaremos muy agradecidos un saludo